A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A cuatro de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, el show del Maquete Radio. Yo te escucho, Maquetechito. Muchas gracias. ¿Cuándo me acompañas tú también? Oye, invítame también un día, Maquetech. Cuando te dignes, por Dios. Oye, Maquetechito, vamos a aprovechar que ya estamos al aire y vamos a decirle a la gente una buena y excelente recomendación para que haga su casa feliz, chamaco. Pero, por supuesto. ¿Quiénes son? Pero, por supuesto, de días y solís. Mira, manejan allá línea blanca, electrónica, mobilería, motocicletas, bicicletas, computadoras y todo lo que necesitas para un hogar feliz, chamaco. Por supuesto, entregándote facilidad de crédito a muy buen precio, excelentes precios de contado, servicio de garantía y entrega a domicilio. Por supuesto que manejamos el crédito Fonacot. Nosotros te lo tramitamos y le llevamos sus artículos hasta la puerta de su hogar. Y si algún artículo se descompone, ¿eh? Pues no te preocupes porque nunca pasa. Pero si en dado caso llega a suceder, nosotros lo vamos a recoger, lo componemos y te lo devolvemos hasta la puerta de tu casa. Pero claro que sí, chamaco. Visiten nuestras sucursales en Akanke, Hunukma, Isamal, Tishkokop, Motul, Muna. ¡Muna! ¡Chamaco, ahí está! ¡Aquí hay! En el centro de Mérida, en la calle 67, entre 62 y 60, en la calle 58 por 61 y 63, a un costado de la Catedral y en la calle 54 por 65 y 67. Y ahora tus órdenes en nuestra nueva sucursal del municipio de Tecó y Teabo, porque también allá en Tecó y en Teabo ya nos encontramos. Estamos para servirles Díaz y Solís, tu casa, feliz, chamacos. Pero por supuesto que acá en Muna hay uno, hay que visitarlo, hay que dar una vuelta acá en el Díaz y Solís, acá de Muna. Oye, por supuesto, pero las muchachas de aquí abajo, que están preciosas, además, ellas dos, ustedes son hermanas. No son hermanas, ustedes dos, no, son hermanas. Hermanas de corazón. De corazón. Claro. Son hermanas, hermanas separadas. Les mandamos un abrazo, por supuesto, a estas muchachas de Muna. Una que ya no son tan muchachas, pero además tan preciosas, ¿verdad? Y el día de hoy van a bailarnos esto de la pelotita. Lo único que tienen que hacer es muy sencillo. Si tienen práctica en manejar las pelotas, hoy no van a tener ni un problema. Porque además van a tener que poner la pelota en su frente. Esa pelota la tienen que pegar en su frente y se la van a pegar con la frente de la otra persona. Así van a bailar. A la primera que se le caiga la pelota, pues sigue bailando y luego nosotros, según el público, es la que gana, ¿no? ¿Estamos bien? Así lo vamos a hacer. Así es, así es. Oye, pero están sudando de repente. No importa, que se pegue con su sudor a la pelota. Rápidamente te empinas, recoges la pelota, chamaca, te lo pones otra vez en tu frente, ¿oyes? Ok, tiene que tener rápides. Y como veo que las camisas de Díaz y Solís les quedan anchas, no les quedan pegadas, pues van a tener una movilidad maravillosa. Pero claro que sí, ágiles van a estar y frescas sobre todo. Oye, pues vamos a bailar ahora sí con el Chapo Torres y su grupo Pasión, con esta canción que se llama Gitana, a raspotear la chancleta. Mi corazón solo es tuyo, Gitana, oh, pero mi amor, tu perfume me encanta. Sabes que lloro por ti, si no me das tu calor, no quiero vivir así, Gitana, dame tu amor. Gitana, quiéreme. Ay, corazón, tan solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiéreme. Y ni hablar, tus besos no ni vienes, o las del mar. Gitana, quiéreme. Ay, corazón, tan solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiéreme. Gitana, quiero tu amor. Gitana, tu corazón de mujer, la vida se me acaba, si no te vuelvo yo a ver. Tus besos son como el mar, o las que vienen y van. Pero te pido, mujer, por favor, quiéreme. Gitana, quiéreme. Ay, corazón, tan solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiéreme. Y ni hablar, tus besos no ni vienes, o las del mar. Gitana, quiéreme. Ay, corazón, tan solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiéreme. Gitana, quiero tu amor. Ay, corazón, tan solo quiero Dai. Ay, corazón, tan solo quiero. Ay, Milliarden. Ay, corazón, tan solo quiero darte todo mi amor. Hola, ¿verdad? No, hay donde... 성t 잘o, él también bien. ¡Gracias! ¡Venga, chamacos! ¡Oye! ¡Bonito! Oye, ¿checaste esta pareja, la pareja número 2? ¿Cómo se le estaba resbalando la pelota? Oye, pues la verdad no tuve la oportunidad de verlo, pero este... Pero todas muy bien las muchachas. Las voy a ir mencionando por su nombre. Todas van a decir como en la doctrina, ¡Viva Cristo Rey! ¿Van a decir, oyeron? Y la gente va a aplaudir fuerte, chamacos. Así que, aplausos para la pareja número 1. ¡Mare! ¡Alcalde, aplauda! ¡Aplausos para la pareja número 2! ¡Aplausos para la pareja número 3! ¡Ahí está! ¡Madre, fueron ellas! ¡Ellas vinieron con el alcalde! ¡Ellas vinieron! ¡Ven, es su hermana, su prima! Pues un abrazo enorme. Muchísimas felicidades y le entregamos al primerísimo lugar sus obsequios de parte de nuestros patrocinadores. Se llevan un reloj de pared, obviamente cortesía, de Díaz y Solis. ¡Es pichel! ¡Pichel! ¡Es su pichel con su pote! ¿Verdad? No es vaso. ¡Ay, arra! Es su pichel y su pote. Y además, se lleva... Aparte de las camisas que tienen puestas, una camisa más. En segundo lugar, se lleva también su reloj de pared, chamaco. Otra camisa y aparte de la camisa que igual portan en este momento. Exactamente. Como solamente es una camisa, a usted le tocó las mangas y a ti te toca el cuerpo. Y el reloj, una se puede llevar las manecillas y la otra así los números. ¡Ándale! Usted va adivinando la hora, no se preocupe. Y también el segundo lugar se lleva su reloj, su playera y por supuesto el tercer lugar se lleva su pichel y por supuesto su bolsa de mandado. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Díaz y Solís. Y esto fue, obviamente, el segmento de Díaz y Solís. Así es, compañero. Oye, vamos a un coro comercial. ¿Qué te parece, Macachito? Me parece perfecto. Hago una pausa comercial, no me tardo nada. Y regresamos con este maravilloso programa de la televisión en 3Evisión. Obviamente, el número uno en toda la República Mexicana y en la televisión. Yúgate, que éste es Vamos a Bailar. Con 3Evisión. No tardamos nada, chamaco. A bailar, a bailar.